Somos la cooperativa Bocadillos Emprendedores del Colegio Arias Montano de Fregenal de la Sierra y nos dedicamos a hacer bocadillos todos los jueves a los niños de nuestro colegio y estamos divididos en departamentos el departamento de contabilidad que se encarga de contar el dinero y decirnos los ingresos y los gastos que obtenemos en la cooperativa luego el departamento de marketing se encarga de hacernos toda nuestra publicidad luego el departamento de contabilidad se encarga de comunicar a toda la cooperativa de lo que hacemos luego el departamento de orientación se encarga de coordinar y dirigir a todos los demás departamentos luego el departamento de compra se encarga de comprar todos los miércoles los ingredientes necesarios para hacer los bocadillos y luego con el dinero que obtengamos de este proyecto pues un tanto por ciento lo destinaremos a una ONG o asociación que lo necesite y el resto pues no sabemos muy bien lo que vamos a hacer conmigo